Y que difícil se me hace verte Tan solo en fotos sin poder tocarte Esperando el día de poder tenerte Entre mis brazos y acariciarte Uuuu, dime que hago con tanto frío Cuando en mi cama ya tu no estas Pero que mas da, tanta distancia nos separa Pero si aquí estuvieras conmigo Yo te daría todo princesa Si todo fuera diferente contigo Dejo la puerta abierta por si regresas Pero si aquí estuvieras conmigo Yo te daría todo princesa Si todo fuera diferente contigo Dejo la puerta abierta por si regresas Ya son las cuatro de la madrugada Y sigo aquí en mi cama dando vueltas Buscando una solución posible Que me quite el dolor en el alma Y es que tenerte tan lejos sigue debilitándome El corazón, mi fuerza se acaba, no amor Y no se que sera lo mejor Uh, na na na, na na na, no sé si rendirme o seguir esperándote Na na na, na na na, tú solo recuerdas que Que si aquí estuvieras conmigo, yo te daría todo princesa Si todo fuera diferente contigo, debo la puerta abierta por si regresas Pero si aquí estuvieras conmigo, yo te daría todo princesa Si todo fuera diferente contigo, debo la puerta abierta por si regresas A veces quisiera agarrarte de la mano y salir a caminar Tener una vida normal, que esté aquí conmigo y poderte abrazar Cierro los ojos y rápido empiezo a soñar Pero despierto y aquí no estás tú, tantos sentimientos que ya yo no sé Me estoy volviendo loco, poquito a poco, pensando en ti mujer Que encima de mí estoy sintiéndote, que estoy tocando a ti y besándote Subte el pelo a medianoche y que te acuerdes en mis brazos pa' seguir acariciándote Na na na, na na na, no sé si rendirme o seguir esperándote Na na na, na na na, tú solo recuerdas que Que si aquí estuvieras conmigo, yo te daría todo princesa Si todo fuera diferente contigo, debo la puerta abierta por si regresas Pero si aquí estuvieras conmigo, yo te daría todo princesa Si todo fuera diferente contigo, debo la puerta abierta por si regresas Pero si aquí estuvieras conmigo, yo te daría todo princesa Si todo fuera diferente contigo, debo la puerta abierta por si regresas Bebecita, aquí te sigo esperando Eloy, ya tú sabes quién yo soy Neonaza, Edu, The Music Party Educando la competencia Little Genius, el pequeño I-Rex, el comienzo Ayy, 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 ayy Ayy, ayy, ayy Maker JASON Gracias por ver el video.